Estamos de regreso con más de la emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con más información. A esta hora nosotros nos enlazamos con nuestra compañera María Ángel Colmenares. Ella nos tiene información destacada a esta hora. Adelante María Ángel, te escuchamos. Muy buenas tardes Enrique, un saludo para ti y para las personas que nos sintonizan a través de Somos Televisión. Efectivamente, pues el día de hoy pudimos conversar con el presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes, en relación a lo que ha venido suscitando en el ámbito político en cuanto al diálogo, por lo que ratificó su apoyo a las acciones que ha tomado el Gobierno Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática destacó que estas acciones son positivas, ya que asegura que pueden hablar y llegar a un acuerdo para conseguir la paz de Venezuela. En una entre las conversaciones, pues Enrique, pudimos hablar con el referente a que hay ambos partidos políticos opositores que no están de acuerdo con el diálogo y nos aseguraba que eso puede ser debido a que no sienten confianza con los voceros que están en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. Entre otros temas, Enrique, pues también pudimos conversar con la otra parte, con la contraparte de avanzada progresista, y pues el coordinador del partido, Pablo Sepúlveda, nos habló referente a que ellos están de acuerdo con las acciones que hasta el momento ha realizado el Gobierno y la Mesa de la Unidad, pues señalaban que el diálogo va a traer beneficio para Venezuela, ya que hay tres presos políticos que fueron liberados luego de las conversaciones que realizaron este domingo. Sin embargo, Enrique, rechazaron la movilización que van a realizar este próximo 3 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores, ya que aseguran que para qué van a realizar una movilización si ya hay mesas de trabajo, ya hay mesas de diálogo. En este sentido, pues nos dijo que no puede haber movilización porque puede haber un conflicto y que tienen que seguir con las acciones que ya han planteado para no haber provocaciones. De igual manera, pues el comandante Reyes nos señalaba que ellos van a marchar este próximo 3 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores desde la Avenida Bolívar y que van a realizar un campamento juvenil a los alrededores del Palacio Presidencial. Enrique. María Angel, quisiéramos conocer la postura del Partido Avanzada Progresista sobre las declaraciones del diputado del gran pueblo patriótico Héctor Rodríguez, quien señaló que no estaban permitidos movilizaciones dentro de la ciudad de Caracas por parte de la oposición, considerando que el oficialismo se va a manifestar este 3 de noviembre. Pues Enrique, en este sentido, pues Avanzada Progresista, como te mencioné anteriormente, no está de acuerdo con las movilizaciones. No se pronunciaron al respecto sobre las declaraciones de Héctor Rodríguez. Sin embargo, pues ellos ratifican su firmeza, su posición de no ir a marchar este próximo 3 de noviembre, ya que quien está convocando a esta movilización no es toda la mesa de la unidad, sino voluntad popular. Sobre las decisiones que pueda tomar el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional los próximos días, recordemos, ellos han señalado que investigarán al presidente de la República para designar responsabilidad política sobre el jefe del Estado venezolano. ¿Qué dijo Voluntad Popular al respecto? Avanzada Progresista, corrijo, María Ángel. Bueno, Enrique, en este sentido, pues ellos señalaron que el Parlamento lo puede realizar, que ellos tienen todo su derecho y están en la ley de poder realizar las investigaciones necesarias hacia lo que sería el presidente de la República. Sin embargo, Enrique, el comandante Reyes Reyes no está de acuerdo ante esto, ya que asegura que el Parlamento es inconstitucional y que si ellos van a realizarle una investigación no es necesario, pues que realicen la marcha hasta Miraflores, sino que solamente una persona pueda dirigirse hacia el Palacio y entregarle el comunicado. Tienes información si el presidente del Corporal Luis Reyes Reyes se va a trasladar hasta la ciudad de Caracas en apoyo a la concentración oficialista, María Ángel. Efectivamente, Enrique, gran parte del Partido Socialista Únido de Venezuela del Estado Lara, pues asistirá hasta la concentración que se va a realizar este próximo jueves en la ciudad de Caracas. Él señaló que iba a asistir y que iba a apoyar en todo lo necesario al presidente de la República. Bien, muchísimas gracias a María Ángel Colmenares, nuestra compañera de labores de acá, de NBTV, quien nos traía información destacada a esta hora. Nosotros vamos a ingresar a panorama.com.be. A esta hora eliminan emisión de comprobantes de tarjeta de débito en puntos de venta. En otras informaciones, Maduro estrena el programa La Hora de la Salsa por Radio Miraflores. En otras informaciones, familias de víctimas del monstruo de Santa Rosa, estamos contentos porque se hizo justicia. Defensor del Pueblo, Estado venezolano ha ratificado compromisos en materia de derechos humanos. En fotos, el ambiente en los alrededores de la Asamblea Nacional previo a la sesión de este martes. En otras noticias tenemos, Mesa de la Unidad Democrática se reúne con Tomás Shannon. Estados Unidos respalda opción del diálogo en Venezuela. Capturado en la frontera, policía que asesinó a su pareja de un tiro en la cara. En otras informaciones, liberan a cinco presos políticos entre ellos, Coromoto Rodríguez, Marco Trejo y Carlos Melo. Carlos Ocariz, sobre el diálogo, justamente decía, nos está convocando el Papa, no podemos dejarlo embarcado. En otras informaciones, desmiente robo de dos tigres del circo Los Valentinos en Aragua. Inician operativos de seguridad en escuelas y bancos de Maracaibo. Vicepresidente Istúrez dirige este martes el Consejo Nacional de Economía número 39. En otras informaciones, Iris Varela. Venezuela se preserva y garantiza verdaderamente en materia de derechos humanos. Cáncer matará 5.5 millones de mujeres al año 2030, según informe. En otras informaciones, fuerzas iraquíes entraron en Mosul. Nosotros a esta hora les presentamos la siguiente noticia. Tiene que ver con que la ministra para la salud, Luisana Melo, aseguró que 1.142.422 medicinas son entregadas por día a través del Sistema Nacional de Distribución en el país. Veamos. Durante la presentación del informe de derechos humanos de Venezuela ante la ONU, Melo dijo que 289.033.008 unidades entregadas equivalen a 9.3 medicamentos per cápita. Detalló que en el primer semestre de 2016 se distribuyó para la red pública asistencial 255.390.000 unidades de medicamentos, 32.098.135 unidades de material médico quirúrgico y 68.644 equipos de diferentes tecnologías. Asimismo, comentó que pese a la reducción de más del 60% en los ingresos del país a causa de la caída del precio del petróleo, Venezuela ha mantenido programas como la entrega gratuita de una lista de 230 medicamentos de alto costo para 778.000 personas con tratamientos farmacológicos y de antirretrovirales. Además, destacó que hay una producción de derivados sanguíneos con capacidad instalada para atender el 50% de la demanda nacional del factor 8 y el 100% de los demás hemoderivados. Y en materia de comunidad, el equipo reporteril de NBTV se trasladó hasta la comunidad Rafael Caldera al oeste de la ciudad donde los habitantes se pronunciaron ante el desborde de aguas blancas y aguas negras que presentan desde hace años sin obtener respuesta alguna. Grandes problemas y colapsos de cloacas afectan a los habitantes de la comunidad Rafael Caldera. Así lo denuncian habitantes del lugar. Tenemos ya más de cuatro años con esta problemática nos han echado pañitos de agua pues lo que nos ha echado la gobernación hemos ido a Hidrolara, hemos ido a la alcaldía y vienen y lo que hacen es destapar vuelven a tapar y vuelve otra vez la misma problemática que es lo que nosotros queremos de esta comunidad es que sustituyan lo que es la agua servida porque eso se está dañando, eso tiene mucho tiempo ya. Ese lado no puede pasar porque es una fetidez que eso no se aguanta. Esto mire es un río todos los días cuando hay agua cuando el agua se va está trancada la cuestión del agua pero cuando llega el agua mire eso es una problemática que eso no se aguanta. Hay más de 300 y aquí creo que hay más de 250 entonces allá es el olivo y aquí es la caldera pero esta cloaca viene del olivo y afecta a la caldera porque las aguas van es bajando. Sí, mire, yo tengo sarna y no es porque no me baño sino por la broma esa. Por el mismo problema. Y muchos niños de ahí del olivo también están infestados con eso. El gobernador, que por favor, que se baje del caballo y venga para acá, para el oeste que también hay personas aquí. Inseguridad que tenemos entonces no nos da miedo dejar las casas solas porque aquí se meten a diario porque el gobernador, el alcalde se aboque aquí al oeste que habemos personas aquí que le dimos voto y ahora se olvidaron de nosotros porque nos utilizaron como escalones subieron y nos dieron una patada. Estas son las palabras de los afectados que no solo denuncian el desborde de cloacas sino también diversas enfermedades y mucha inseguridad en el lugar. Le piden a los entes gubernamentales que se encarguen de la problemática actual. Reportó Josmar y Durán. Lamentable esta situación que se presenta en la comunidad Rafael Caldera al oeste de la ciudad instan a las autoridades pues a tomar cartas en el asunto y a solucionar esta problemática. Nosotros a esta hora les presentamos la siguiente información y es que el equipo de NBTV realizó un recorrido por diferentes kioscos de la ciudad para conocer qué productos le están ofreciendo a la colectividad en donde comerciantes se pudieron confirmar que en comparación a años anteriores las ventas y mercancías han disminuido notoriamente. Y nosotros nos trasladamos hasta el centro de Barquisimeto para conocer cómo se encuentran los kioscos de la ciudad en donde trabajadores consultados nos pudieron asegurar que en comparación a años anteriores la mercancía ha disminuido considerablemente. Lo que se ofrece es menos productos menos menos productos que comparado a dos años atrás o tres años atrás donde un puesto específico de revistas era un puesto de revistas de revistas, libros prensa hasta internacional vendía uno libros de corte internacional revistas también que llegan de allá ahora se ha reducido tanto que en muchos puestos lo que se está ofreciendo si usted se ha fijado que es café café y alguna chuchería a eso se ha reducido en estos momentos de que ha afectado ha afectado pero fuertemente fuertemente ya no importa el ingreso que tengas tú en el día que eso de todo modo con eso tú no vas a solventar casi nada cuando tú sales a la calle a comprar algún artículo o alguna necesidad que tengas. Estamos en plena temporada escolar y las ventas han disminuido han disminuido demasiado todo lo que tenía que ver también se vendía mucho este objeto de de oficinas revistas suplementos hoy en día estamos limitándonos hoy hoy estamos en la temporada nos estamos limitando a los libros escolares a la compra de libros escolares y la gente está comprando lo mínimo lo mínimo hace cuatro años atrás cuando comenzamos se ofrecía de todo tipo de chucherías chicles pepitos galletas tortas y hoy en día ya ha escaseado mucho lo que era lo más tradicional que hay marcas como el tráez chiclejada y todo eso prácticamente desapareció se compraba proveedores hoy en día se compra los chinos antes te proveían de todo ahorita es lo que consiguen que los chinos y debido a la escasez todo aumentó excesivamente y al público bajó bastante ya las personas lo piensan un poquito más para dar mil doscientos por un chicle nosotros como cafetería nos distinguíamos por tener cierto tipo de producto que eran eso con lo que trabajamos y hoy en día hemos probado con otras cosas con los que productos nuevos que han ido llegando lo que estoy haciendo es como dicen caminar más caminar más para buscar mejores precios pero llega un momento en verdad que tú te cansas de caminar y consigues el mismo precio en todas partes que el precio es alto otra alternativa es viajar a Cúcuta Colombia que parece mentira se consigue un poco más económico que como los colocan acá o un poco sí más o menos esa es una de las alternativas que uno aplica y buscando precios viejos eso eso es la táctica bien es momento de hacer una pausa en breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión ya volvemos no se aparte de la segunda ¡Gracias!